Sí, de momento a esperar el resultado entre Suecia y Alemania. Se puede ya dejar un poco o totalmente definida la clasificación. Pero bueno, creo que hay eso de momento, pero tenemos que ser conscientes que el partido contra Suecia para nosotros va a ser muy importante. Ya sea para buscar la clasificación a los octavos o para mantener al equipo enfocado en lo que queremos conseguir. Yo creo que nosotros, cuando comenzamos esta trayectoria, esta aventura, el camino mundialista y lo que logramos en la clasificación para estar hoy aquí, creo que se hizo un gran trabajo. Después, entre nosotros, fuimos muchas veces comentando que por qué no soñar con aspirar a lo más grande. Que nadie nos garantizaba nada por el hecho de soñar, pero tampoco nos quitaba nada. Y que coincidíamos muchos en que era un muy buen parámetro para comenzar la competencia. Y yo creo que el día de hoy está siendo de esa manera. Estamos trabajando enfocados en un solo objetivo. Tenemos, como te decía, un partido ante un equipo bastante complicado. Y pues de nosotros dependerá seguir trabajando de la mejor manera para poder estar lo más preparados y poder estar lo más cerca de merecer alcanzar lo más grande. No, no, yo creo que hay que tomarlo tranquilos, trabajando y bueno, seguir mejorando en todo lo que nos haga falta. Pues la verdad que estoy muy feliz que salgan de nombres muy importantes de equipos hacia mí. Y bueno, yo creo que tomarlo tranquilo. Ahorita estoy concentrado muy bien aquí en el mundial. Lo estoy disfrutando mucho y bueno, vamos a trabajar. ¿Qué equipo? ¿Eso es una motivación extra en la cancha que esté en la órbita en este torneo tu nombre? Sí, claro que sí, la verdad que sí. Yo creo que es por mis compañeros, por el equipo y bueno, yo creo que eso es lo más importante. ¡Gracias!